¡Vamos, campeón de España! ¡Vamos, campeón de España! ¡Vamoss! Retraso del pelotón, 24 segundos repas. ¡24 segundos! ¡Vamos, Calca, vamos! Igualmente, servo ya dentro de... ¡Vamoss! ¡Vamos, tu polla, cabrón! ¡Qué jodelo sois! ¡CHIMPA CHAPA! ¡CHIMPA CHAPA! ¡Sois la polla, de verdad lo digo! ¡Sois la polla! ¡Sois la polla! ¡Mamma mía! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Uh! ¡Increíble, Gorka! ¡De verdad! ¡Todo tuyo, macho! ¡Todo tuyo, Gorka! ¡Todo tuyo! ¡Enhorabuena, John! ¡Enhorabuena a todos! ¡Enhorabuena, Gortina! ¡Uh! ¡Qué campeón en España! ¡Uh! 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 ¡Uh!